Déjeme decirle algo que en estos tiempos es difícil de apreciar. Estamos tan distraídos por miles de informaciones a través de la Internet que no apreciamos cuando se da un paso de avance en el gobierno. Será el Senenón, pero el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino, se había comprometido con los sancristobalenses en realizar 500 obras durante su gobierno, durante los tres años de su administración, pues ya lo logró al comenzar la construcción con concreto premezclado de la prolongación Cuitláhuac en la zona urbana de San Cristóbal de las Casas. Han sido 28 meses de gobierno y ya cumplió. Ha logrado Marco Cancino realizar en menos de tres años lo que otras administraciones hacían en nueve. Pero para lograr esto fue necesario una supervisión constante, diaria. Ha recorrido una y otra vez ejidos, colonias, barrios y la zona urbana de Ciudad Real. Ha platicado con la gente, escuchó a todos y supo sus necesidades. Si todos los gobernantes municipales salieran de sus oficinas para platicar con los habitantes de sus pueblos, otro gallo le cantaría a Chiapas. Dijo Marco Cancino que hoy está escribiendo una nueva historia en San Cristóbal de las Casas, que estamos transformando con hechos reales un municipio con mejores y mayores servicios, con mejores vías de comunicación, mencionó. Han sido pavimentaciones, rehabilitación de drenajes sanitarios, construcción de canchas deportivas y domos en centros escolares, comedores comunitarios, pozos profundos, alumbrado público, muros de contención, entre otros. La unidad ha hecho posible la creación de más de mil expedientes que tenía el Banco de Proyectos y que tuvo que hacer gestoría todos los días para lograr más bienestar en el municipio. Tocó puertas de los gobiernos del Estado y Federal. Fue al Congreso de la Unión acompañado por los habitantes de San Cristóbal para lograr mayor presupuesto para su municipio. Y como él dice, tocó puertas y se las abrieron. Platicó con ellos y lo entendieron. Bueno, si usted pregunta en San Cristóbal cuál ha sido el papel jugado por el alcalde, se encontrará lo que es apoyo total. San Cristóbal, sus habitantes, se han dado cuenta de que sus gobernantes tienen que trabajar para lograr avanzar. Este quizás sea el legado más importante que dejará el trabajo de Cancino González, que previo al banderazo de la obra 500, acudió a la colonia Montes de los Olivos para poner en marcha la obra 499, que fue rehabilitación de drenaje sanitario, agua potable y pavimentación de la avenida Pedregal. Aunque parece muy gastada y usada con demagogia, la siguiente frase, hechos son amores y no buenas razones, le viene bien al gobierno Coleto. 500 obras se dicen fácil y seguramente lo son si cuenta con el apoyo de su gente, pero para ello tiene que trabajar en conjunto. Y la gente le responde y a él le respondieron. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.